Hoy nos embarcamos en un viaje musical que nos hará llorar, reír y bailar al mismo tiempo. El álbum Tocata, Fuga y Apañón de Armando Rosas y la Camerata Rupestre. Acá te lo cuento. Lanzado en 1998, Tocata, Fuga y Apañón es una joya de la música rupestre. Armando Rosas es el genio detrás de esta obra maestra. Quiero destacar tres temas que son los que más me gustan de esta colección. Tocata, Fuga y Apañón, una rola que te agarra desde el primer acorde y ya no te suelta. La letra es una oda a la resistencia y a la rebeldía, con frases que te hacen sentir como si estuvieras en medio de una revolución. La Antítesis del Amor, una balada llena de poesía, melancolía y amor. Pero uno que se aleja bastante del amor romántico. Esta rola es un viaje introspectivo que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor y sobre la vida. No fue un amor de adolescente, no, no, ni mucho menos. Fue decente, la convergencia fue el colchón. Y Herraje, una sutil reflexión sobre la ausencia y la añoranza de la persona amada. Considerada por muchos el punto cúspide de la lírica de Armando Rosas, se sostiene sobre múltiples metáforas que la dotan de una gran profundidad intelectual y artística. Por supuesto, también tiene otras joyas imperdibles como El Papalote, Murió Soñando, Cisne o El Blues de la Vecina. Todas ellas magníficas y exquisitas. La Camerata Rupestre es un grupo de músicos talentosos que aportan una riqueza sonora incomparable. Sus arreglos le dan al disco una profundidad y una textura que te envuelven y te transportan a otro mundo. Tocata Fuga y Apañón es un disco que desafía las convenciones, invitándonos a explorar nuevos horizontes musicales. Es una obra que demuestra que la música no tiene límites y que siempre habrá espacio para la innovación y la creatividad. El Papalote despegará Si aún no lo has escuchado, te exhorto a que lo pongas ahora mismo y te dejes llevar por esta increíble experiencia sonora.